Obdulia se quedó sin casa hace un mes. Ahora, en concepto de alquiler social, debe pagar al banco 350 euros al mes. Con una pensión mínima como la suya, sobrevive a duras penas. Me gustaría que me dirían lo malo que he hecho yo para ellos, que he sido como una hormiga de toda la vida, no ahora, de toda la vida, como una hormiguita. Hizo de aval, como muchas familias, hizo de aval de un hijo, el hijo no respondió al préstamo y se ha encontrado con que de repente un día se enteró que se iba a la calle el 26 de marzo. Pues es una injusticia social. Hoy han acudido al banco a renegociar la cuantía del alquiler, pero solo ha podido entrar el abogado. Obdulia y los miembros de la plataforma Stop Desahucios no han sido recibidos. Sea susceptible al tema de Obdulia y rebaje el alquiler social, porque para ellos no supone ningún esfuerzo económico y para ella supone poder comer todos los meses. O sopa o macarrones, o sopa o macarrones, así no puedo salir porque no hay más, y patatas, no hay más. Vecina del audio, Obdulia ha vivido una vida modesta pero sin ahogos. Ahora come gracias a Cáritas, se ha quedado sin el piso que tenía pagado y a sus 73 años solo tiene deudas.